¿Qué es la pensiones de jubilación? Gustavo Petro quiere retirar ese dinero o parte muy importante de ese dinero para dedicarlo a darle pensiones al que no ha cotizado, al que no tiene nada. Habla con el corazón, claro, es lo que hay que suponer, pero la economía es la economía. Y la pregunta es qué va a pasar con el dinero de quienes ahorraron durante toda una vida, trabajaron toda una vida para tener un retiro razonable. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a suceder con el dinero de las pensiones de jubilación? Y si se le quita ese dinero a los fondos de pensiones, ¿dónde van a ir a parar las inversiones gigantescas que los fondos de pensiones tienen en las entidades económicas más importantes de Colombia? Las pensiones de jubilación, tema importantísimo que habrá que tratar con cuidado. Hemos quedado asombrados al ver en detalle las inversiones que la China ha hecho en la Argentina. Inversiones enormes en muchas de las grandes provincias de Argentina, en toda clase de negocios, en toda clase de emprendimientos, en toda clase de obras. La China en la Argentina y la Argentina tiene una situación económica terrible y la China entonces está empeñada en salvar a Argentina porque es una manera de salvar su propio dinero. Se levantó bloqueo en el guavio. Esta es una gran noticia para el país. Los gobernadores de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá se comprometieron a practicar pavimentaciones por cerca de 130 kilómetros como exigían los vecinos de El Guavio. El Guavio, que llegó a estar prácticamente paralizado, estaba trabajando una sola de las cinco turbinas que tiene. Y a partir de hoy se inicia la tarea de recuperar esas turbinas y devolver la oferta energética a sus niveles razonables en Colombia. Hay un apartamento en los Estados Unidos y esto hay que comentarlo para que ustedes vean hasta dónde llega la riqueza. Un apartamento que vale 250 millones de dólares. Allá en la zona más significativa de Manhattan, dándole vista al Central Park, hay un apartamento de tres pisos que vale 250 millones de dólares. El gobierno explica cómo funcionarán los diálogos regionales, lo que tiene mucho que ver con la economía del país. Serán diálogos, 50 diálogos regionales entre este momento y finales del mes de noviembre. Entonces, miren ustedes que los diálogos serán uno cada dos días. El presidente Petro no podrá asistir, los ministros tampoco que hará Luis Fernando Velasco para manejar un diálogo regional cada dos o tres días. Esa es una locura, ese es un imposible, los famosos diálogos regionales y la significación económica que tenga. Lo repite, porque lo ha dicho una y otra vez, insiste, cuidado. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, advierte otra vez, nos vamos a quedar sin autosuficiencia energética por cuenta de la reforma tributaria. La reforma tributaria, que contiene unos impuestos terribles para la producción de gas y de petróleo, lo que nos llevará a una situación prácticamente insostenible desde el punto de vista energético.